Recarga tu día con las cápsulas de fe en la voz del pastor Casto Mesa. Nada está perdido si tenemos el valor de proclamar que hay que empezar de nuevo. Con este axioma del profesor y escritor Julio Cortázar, proclamemos la salvación eterna a todas las naciones, revestidos con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Y serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios serán llamados, y con su gloria serán sublimes. En lugar de su doble confusión y de su deshonra, los alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetua alegría. Porque yo, el Señor, soy amante del derecho, por tanto afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto eterno. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor hará brotar justicia y alabanza en todas las naciones. Es nuestra vocación sagrada proclamar el Evangelio de salvación a toda la humanidad. Padre eterno, permite que ese mensaje eterno de salvación, de perdón, sea proclamada por todos tus hijos, y entre tanto, revístenos del poder de tu Espíritu Santo. Amén y Amén. Las Cápsulas de Fe son una presentación de la Organización W. Si deseas más información, comunícate con nosotros. 312-497-1172 Visita nuestra web RadioWestlife.com